amigas y amigos de autocolección bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de muestra en el que continúo con la seguidilla de microbuses de la toyota coax ter ex con diseños de empresas de transporte nacional y urbano y en este caso el turno es para esta espectacular buceta de conorte saludo muy especial para todos mis seguidores y para eso para samuel hincapié quien me ha preguntado sobre un diseño de estos ha llegado y puedes hacer contacto conmigo en la descripción de los vídeos están todos mis contactos o también puede ser por acá ya que estoy atento a los comentarios y para todas las personas que me ven por primera vez les anuncio que estoy en la ciudad de medellín y que hago envíos a nivel nacional si es el caso o entregas en el sur de medellín o en la estación de sabaneta este micro bus es todo su cuerpo metálico y su escala es 1 en 32 amigas y amigos miren qué bonito diseño y también cuenta con la particularidad de que tiene funcionalidad en su iluminación miren qué bonitas luces las que despliegan cuando hacemos cuando se hace presión sobre él y la apertura de sus puertas también tiene iluminación en el interior y en su sexto es que no me da con los guantes miren ahí qué bonita iluminación la que tiene ese azul interno y sus stop está con puerta de atrás también tiene apertura lo que le da también un toque muy bonito en sus detalles y su diseño nuevamente lo resalto por lo espectacular lo sencillo y bonito que este es y la apertura de esta puerta que tiene una gran apertura con un desplazamiento muy bueno la dejé entre abierta para poderla obviamente manipular ya que con el guante es muy difícil pero esta puerta abre muy bien ahora sí y también tiene el encendido me acciona el encendido de las luces interiores y de su sexto perdón es que se resetea cuando se resetea con la puerta de aria se resetea ahora sí miren acá amigas y amigos como enciende su sexto y la luz interna no me encendía ahorita no me encendía porque estaba abierta la otra puerta del otro lado entonces hace un reset en las luces pero ahí la tenemos les comentaba que estos microbuses todo su cuerpo es metálico y sus ruedas son en goma y sus detalles obviamente son en pasta pero algo muy bonito que tiene este bus o algo que le aprecio mucho es en sus ruedas que tiene doble rueda como podemos apreciar acá tiene doble rueda y su diseño es espectacular miren amigas y amigos acá el eslogan de la empresa la placa y el número que la placa está comprendida entre los laterales en su parte posterior en el frente y simulando obviamente la realidad también la de el techo que viene a ser más grande amigas y amigos de las colecciones espero les haya gustado la exhibición de este modelo que está espectacular obedece obviamente a los mismos modelos que ya he presentado sin embargo no queda además de presentarlo y también se los quiero mostrar así en la mano para que miren su tamaño como tal miren qué belleza de modelo con ese sonido y esa iluminación está espectacular y actualmente disponible en la tienda de coleccionables a todas las personas muy agradecido por su participación y recuerden que estoy pendiente de sus comentarios y como siempre deseo que la pasen muy pero muy bien nos veremos pronto en nuevos vídeos de exhibición hasta pronto y 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